En el siguiente vídeo vamos a ver las contes variables y vamos a ver que funcionan como los conocidos tokens. Podemos hacer uso de las ya existentes por defecto que nos trae FlexiGo facilitadas en la sección de ayuda. También podemos crear nuevas contes variables desde el panel de administración en la tarjeta de seguridad. De esta forma accederemos al listado de todas las contes variables que tengamos creadas o crear una nueva a partir de una consulta SQL. Vamos a darle un nombre a nuestra nueva contes variable teniendo en cuenta que tiene que ir con dos llaves de entrada y dos de salida para poder luego hacer uso de ella. Vamos a decir en la consulta que seleccione el nombre del cliente a través del id cliente haciendo uso de la contes variable que nos ofrece FlexiGo por defecto que nos va a proporcionar el id del usuario actual que está logueado. Una vez ya tenemos nuestra contes variable creada ya podemos hacer uso de ella.